Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo Repara Tú Mismo. Este vídeo está dedicado a la construcción rápida y de emergencia de un trimador para poder ajustar potenciómetros ajustables de algún aparato. Muchas veces se nos da el caso de que no tenemos a mano un trimador, comprar el mismo la verdad es que resulta bastante caro y por qué no hacer uno sencillito con materiales que tengamos por casa. Ya digo, a veces no tenemos el trimador de plástico adecuado para poder tocar este tipo de potenciómetros o los destornilladores que tenemos son demasiado grandes o son metálicos y si tenemos temas de inducciones, de condensadores y demás, pues no son los más adecuados los destornilladores metálicos. ¿Por qué no hacer un trimador fácil? Para hacer un trimador fácil, si tenéis un palito de los de chupachup, son mucho mejores que estos ya que son un poquito más anchos. ¿Que no tenemos palos de chupachup? Pues utilizaremos un bastoncillo de los oídos. Cortamos la puntera, utilizaremos también un trazo de varilla de limpia para brisas de coche, es un elemento bastante útil, muchas veces no le damos la importancia que tiene y desmontando las varillas metálicas, las varillas de acero inoxidable que llevan los limpia para brisas de coche, la verdad es que tenemos un material para realizar más de una herramienta muy muy útil, a mí me lo habéis visto utilizar en cantidad de ocasiones. Pues nada, hemos afilado la punta ligeramente con una lima para que entre mejor en el potenciómetro, cortamos unos 8 milímetros aproximadamente, con cuidado que no se haya disparado la varilla como acaba de suceder, chafamos ligeramente el bastoncillo de los oídos e introducimos la varilla del limpia para brisas. Con cuidado de no cortarnos, poco a poco la vamos introduciendo, como la misma entra bastante justa, no importaría tener que hacerle nada más, si queremos complementarlo un poco le daríamos un toque de pegamento y quedaría lista. Ya tenemos un toimador que se adapta perfectamente a las necesidades de ajuste de nuestro potenciómetro y que prácticamente es de la misma anchura que la mayoría de potenciómetros que nos vamos a encontrar en placas electrónicas. Pues nada, hasta aquí este pequeño vídeo, espero que os sirva de ayuda, que os haya gustado, que os sirva de utilidad y que en caso de necesitar un toimador de urgencia, pues nada, con una varilla de acero inoxidable de limpia para brisas de coche o un trocito de chapa y un palillo de los oídos podemos hacer un toimador en, ya habéis visto, 30 segundos. Un saludo y que sigáis visitando los vídeos, repara a ti mismo.